Bueno, esto es un tipo de cadena que ahora es de tela Es mucho más cómodo que unas cadenas de hierro Y la colocación es mucho más fácil Ponemos las manos, la rueda por encima y la colocamos Una vez esté puesto aquí arriba Echaremos el coche un poquito para adelante Entonces terminamos de colocar las cadenas Y ya está listo para andar Las cadenas se ponen donde el coche lleva la tracción Para ser un neumático de invierno Tiene que llevar un símbolo en lo cual es lo que se mira Para poder circular en carreteras cuando la Guardia Civil Obliga a poner cadenas o neumáticos de invierno La Guardia Civil se fija en este símbolo Que es M más S y los tres picos de montaña Esto es el neumático de verano normal De los que normalmente montamos El de invierno y invierno Y los modernos al season que llaman ahora Si os fijáis en los neumáticos de invierno Llevan muchísimas más laminillas Esto sirve en la nieve y en el hielo Van haciendo como unas garras Y con eso se consigue traicionar más en la nieve Llevan mucha más goma y muchos más canales Para evacuar el agua y la nieve Los al season llevan un diseño también en nube Para felicitar el desagüe Y sin embargo no llevan tantas laminillas Por eso en nieve no van tan bien Otra característica especial de los de invierno Es que llevan dos marcajes Llevan el marcaje de invierno Y el marcaje de neumáticos normales de verano Por último comento que contrariamente a lo que se opina O se piensa El precio de los neumáticos de invierno No es más elevado que los de verano Es casi igual O incluso más barato en algunas dimensiones No es más elevado que los dejo 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 No es más elevado que los dejo